Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre infecciones bacterianas de la piel. Soy la doctora Patricia Güell, en el Hospital 2 de Mayo. Bueno, la piel es un órgano, como ya seguro lo han visto en la clase introductoria, un órgano complejo. Que normalmente va a presentar bacterias en su superficie, ¿no? A estas bacterias, estos microorganismos que pueden existir en la superficie de la piel, se les llama flora, ¿no? Esta flora puede ser residente, ¿no? O de repente la flora transitoria, ¿no? Vamos a ver cada una de estas, ¿no? Si estas se mantienen en equilibrio, entonces no va a haber problemas, ninguna patología, ninguna enfermedad en la piel. Pero si se pierde el equilibrio entre estas dos y la piel tiene algún daño, entonces también puede ocasionarse enfermedad. Aquí más o menos la lista de los microorganismos que existen en la flora cutánea, entre bacterias, hongos, ¿no? Acá lo vamos a ver en mayor detalle. Entonces, cuando hablamos de flora cutánea ya se introduce el término microbioma, ¿no? Que es el término en el cual nos servimos para describir todas las clases de microorganismos que se encuentran en la flora cutánea, ¿no? Estos van a cambiar según la ubicación, ¿no? Según el área del cuerpo, ¿no? Si es que está en áreas húmedas, si es que está en áreas sebáceas, ¿no? Con gran producción de glándulas sebáceas o en áreas secas, ¿no? Estas bacterias van a cambiar en su proporción. Tenemos principalmente a los estafilococos, ¿no? Coagulazas negativos en la parte superior del cuerpo. Los micrococos también, lucius. Luego los organismos porineiformes en áreas húmedas y pliegues, ¿no? Como el porinebacterium, brevibacterium, ¿no? Que puede existir en áreas de pliegues. De repente en áreas interdigitales, en áreas de axilas, ¿no? Dando de repente esa característica, ese olor característico de estas áreas, ¿no? El propinebacterium también, ¿no? Es parte de la flora cutánea, presentándose más que todo en áreas donde hay gran cantidad de glándulas sebáceas y folículos pilosos. Es por eso que se relaciona con enfermedades como el acné, ¿no? Ahora ha cambiado el nombre de este microorganismo, ¿no? Ahora se le llama cutibacterium acnes. Y también se pueden encontrar microorganismos gran negativos, ¿no? Como los acinetobacter en áreas húmedas. Hay muchos factores que van a modificar la flora y que van a hacer que la piel también cambie, ¿no? Cambie su tolerancia. Por ejemplo, en climas húmedos, ¿no? O en climas calurosos, la flora cambia, ¿no? De repente hay más cantidad de colinebacterium, no solo en pliegues, ¿no? Sino en zonas donde hay demasiada humedad, ¿no? Según el área de cuerpo afectada, ya vimos cómo la distribución cambia de estos microorganismos, ¿no? Según si nos encontramos en áreas especiales, como las áreas de hospitalización, en la UCI, ¿no? En la UCI, en la sala de emergencia, en la sala de cirugía, ¿no? Cambian estos microorganismos, ¿no? Podemos encontrar microorganismos muy resistentes, ¿no? Como el proteus, pseudomonas, cándidas, ¿no? Que nos pueden complicar. Pueden ser parte de la flora transitoria en algún momento y complicar si es que el paciente tiene algún problema en la inmunidad, ¿no? En el sistema inmune. Ni quiere decir de las enfermedades que nos pueden ninguno suprimir, ¿no? Como la diabetes, el cáncer, ¿no? La medicación también, ¿no? La toma de corticoides, ¿no? Por enfermedades diversas, ¿no? Enfermedades reumatológicas, ¿no? A la cabeza son los pacientes que más sufren, ¿no? Con este tipo de invasión por alguna flora residente que pueda causar enfermedad, ¿no? O flora transitoria, ¿no? La edad también, ¿no? En la pubertad podemos encontrar más cantidad de pitilosporum y propinebacterium o putibacterium, ¿no? Así como en la etapa neonatal podemos encontrar el estafilococcus epidemil, las colinibacterias, etc. También hay que tener en cuenta el uso de jabones muy abrasivos, ¿no? Y limpiadores que pueden resecar la piel y hacen que la piel no funcione adecuadamente, ¿no? La piel necesita un grado de humedad, un grado de calor, ¿no? Y tampoco no arrastrar demasiado la flora cutánea porque si no también puede haber proliferación de organismos patógenos, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden influir en el tipo de flora cutánea que puede tener un paciente. Ahí más o menos un cuadrito en los cuales podemos ver cuáles son estos factores que van a hacer variar la microbioma de la piel. Pero así también estos microorganismos van a tratar de invadir la piel, atacar la piel, pero la piel también tiene una resistencia natural, ¿no? Que está dada por su estrato corneo intacto, es rápido recambio celular, ¿no? Por lo cual la piel en los pacientes jóvenes, sobre todo en niños, ¿no? La piel recambia rápido, es por eso que las infecciones no son tan graves, no son tan profundas, tienden a ser temporales, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, ¿no? Las cuales se pueden complicar rápidamente porque la piel ya no se recambia tan rápido, al igual que en los anexos, ¿no? La capa lipídica también nos va a ayudar, propia de la piel, nos va a ayudar con un sistema de barrera también. Bien, el mismo sistema inmune que también está presente a nivel de la piel con los diferentes células, ¿no? Linfocitos, macrófagos, mastocitos que habitan en la piel y que nos van a defender, ¿no? Así como péptidos antimicrobianos que son fabricados principalmente por los queratinocitos, ¿no? Propios de la piel, ¿no? Del estrato, del epidermis. El pH y la temperatura también, ¿no? Y ya les dije, si el pH es muy ácido o muy alcalino, la piel no va a actuar bien y cuando hay elevación excesiva de temperatura también, ¿no? La piel se macera, no funciona, se humedece, por lo cual necesitamos regular estos factores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde el equilibrio? La indemnidad de la piel y de la flora cutánea residente y transitoria, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese equilibrio tan fino se pierde, ¿no? Entonces, podemos entender que esta flora residente nos puede causar enfermedades, ¿no? Aquí vemos cómo señalando cada bacteria causal, ¿no? Está relacionada a alguna infección que puede ser grave y que puede llevar hasta la muerte a nuestro paciente, ¿no? Puede ir desde infecciones urinarias, osteomelitis, endocarditis, neumonías, hasta enfermedades benignas, ¿no? Como el acné, el egitrasma, la teratolisis puntata, algunas infecciones posoperatorias, ¿no? Todo esto, todas estas enfermedades, la mayoría graves, se pueden presentar en pacientes en los cuales la piel no está funcionando bien, ¿no? Aunque el sistema inmune propio del paciente no está funcionando. Y ahora sí entramos al estudio de las biodermias, que son las infecciones más superficiales que afectan, que afectarían a la epidermis, ¿no? Estamos hablando más que todo de infecciones bacterianas, ¿no? Algunos de estos, de estas bacterias causantes son partes de la flora transitoria, ¿no? De la piel. En algún momento pueden estar en alguna parte del cuerpo, de la superficie corporal y causar enfermedades, ¿no? Lo vamos a, vamos a ir estudiando desde la parte más superficial hasta la parte más profunda, ¿no? Vamos a comenzar con los sintéticos, luego vamos a ir con el discipela, la celulitis y así yéndonos a lo más profundo, que son las faceitis y las miocitis, ¿no? Aquí tenemos las diferencias de etiologías que vamos a ver en las diapositivas. Entonces comenzamos con el impético, ¿no? Es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Normalmente por contacto directo entre los pacientes y este, con estefomites contaminados, ¿no? Con la manipulación de las lesiones, ¿no? Se pueden contagiar. Más o menos se ha visto esta, esta frecuencia, ¿no? De 2%, casi 3% en menores de 4 años, es donde más se ve, ¿no? Y un poco menor en pacientes de 5 a 15 años, ¿no? La clasificación principal es el impético no ampolloso, que es el más común, un 70% y el impético ampolloso que se ve en el 30%. Vamos a ver cada uno. El impético no ampollar, que es el más común, que está producido más que todo por los estritocos copiógenes. Normalmente va a iniciar a nivel de la nariz, ¿no? Donde normalmente puede encontrarse como flora residente, ¿no? Y va a causar infecciones que pueden iniciar en zonas periorificiales, ¿no? Alrededor de la nariz, alrededor de la boca, ¿no? Son áreas de predisposición donde suelen iniciar estas infecciones, ¿no? Y luego se pueden diseminar, ¿no? A diferentes partes del cuerpo por la manipulación de las lesiones, ¿no? El mismo paciente suele diseminar las lesiones, ¿no? La infección. Tiene que haber una condición, una puerta de entrada, una pequeña herida, un pequeño traumatismo, una pequeña solución de continuidad en la piel. Va a iniciar con una vesícula opústula que luego va a dejar la lesión secundaria, que es la costra, ¿no? Y esta costra va a ser de características mielicéricas, amarillenta, adherente, ¿no? Y con eritema circundante, como vemos aquí en la foto, ¿no? Puede estar asociada a la infadenopatía, no es lo más común, pero puede estar asociada, ¿no? Aquí vemos otro pacientito con el cuadro típico, ¿no? A nivel periorificial de las narinas, de la boquita, ¿no? La presencia de estas costras mielicéricas, la base eritematosa, ¿no? Algunas de estas papilitas podrían también corresponder a vesículas, como ven acá, en la carita del bebé, ¿no? Y este mismo pacientito también tenía lesiones en las piernas, ¿no? Por el rascado que le, el plurito leve que le provocaba, entonces el solito se traumatiza otra parte del cuerpo y se contagia, ¿no? Igual las mismas características, ¿no? Las costras amarillentas, mielicéricas, a veces algunas vesículas que pueden ver sobre una base eritematosa, ¿no? Y ya vamos a lo más raro que es el impétigo ampollar, ¿no? Que está producido más que todo por las toxinas que producen el estafilococcus aureus, ¿no? Que van a actuar sobre las desmogreínas. Más que todo se ve en niños muy pequeñitos, de 2 a 5 años, ¿no? Puede iniciar también con una vesícula, pero esta tiende a ponerse más grande, una ampolla ovula, muy flácida, con bordes delimitados y normalmente no tiene tanto aloe eritematoso, ¿no? Pueden evolucionar, ¿no? Con una lesión, lesiones secundarias, las erosiones y pueden presentar también costras en collaretes cuando se desecan, ¿no? La localización más común es en pliegues, ¿no? A nivel del área del pañal, como vemos acá en la foto. Suelen tener Nikolsky negativo, ¿no? Es un signo que normalmente lo van a escuchar bastante en los pénfigos, que tienen Nikolsky positivo, en este caso tienen Nikolsky negativo, ¿no? Y, este, si hacemos una tensión de gran, vamos a encontrar los copos gran positivos, ¿no? Aquí vemos cómo evoluciona, ¿no? Luego del, que la ampolla se destecha, queda una costra con un collarete, ¿no? Característico del impétigo ampollado. En cuanto al tratamiento, normalmente tiende a resolverse en dos semanas, ¿no? No tiende a diseminarse tanto. Normalmente el tratamiento puede ser tópico con antibióticos como tipo mupirocina, ácido sucídico, ¿no? En algunos casos, bacitracina, neomicina, que a veces se ha visto envuelto en problemas alérgicos, ¿no? Entonces, lo que más utilizamos es la mupirocina y el ácido sucídico en crema o en ungüento, ¿no? Como tratamiento tópico. Y ya, si está muy, muy extenso, entonces podemos utilizar las cefalosporinas como la cefaloxina, la cefuroxima, ¿no? Algunos macrólidos. La dicloxacilina también va muy bien. Vía oral. Las complicaciones son raras, pero sí se pueden ver en algunos casos, ¿no? La glomerulonefritis post-estretopósica y, bueno, algunas otras que pueden ser mucho más raras, ¿no? Como la sexis, osteomelitis, la psoriasis butata, que puede ser un tipo de... Una enfermedad inflamatoria, ¿no? Que está muy asociada a las infecciones por estafilococos y estetococos. Cuando ya la infección se profundiza, ya tenemos el leptima, ¿no? Normalmente es una complicación de un empétigo, ¿no? El cual no ha sido bien tratado, ¿no? En la cual ya hay una pérdida de las tapas de la piel, ¿no? Formando una lesión ulcerada, costrosa, ¿no? Una costra superficial, con una úlcera superficial, cubierta por una costra gruesa, amarillenta, adherente, ¿no? Puede tener el borde indurado y violáceo, caliente, ¿no? Producido más que todo por el estetococos con biógeno, ¿no? Como vemos acá en esta foto, a veces puede tener secreción purulenta también, ¿no? Pero ya esta costra está cubriendo una úlcera, ¿no? Ectima. No confundirse con el ectima gangrenoso, ¿no? Que es una infección bacteriana por pseudomonas orígenas en pacientes inmunocomprometidos. Cuando la infección solo compromete el folículo filoso, entonces podemos tener una foliculitis, ¿no? Esta puede ser superficial o profunda, ¿no? En la cual se pueden presentar, en el caso superficial, algunas pústulas, ¿no? Sobre todo en áreas pilosas, ¿no? Como la barba, en las axilas, en las extremidades, ¿no? Cuando es profunda ya tiende a ser una inflamación perifolicular, ¿no? Con pústulas más grandes, a veces confluentes. Vamos a ver ahora el cuadro clínico. Esta es una foliculitis clásica, en la cual, si ustedes se fijan, van a ver que en la base del pelito se va a encontrar el eritema y la inflamación, ¿no? Bien característico de una foliculitis, ¿no? Como se nota acá. Si se fijan, de cada una de esas manchas rojitas, de esas pápulas rojizas, ¿no? Emana un folículo piloso, foliculitis, ¿no? A veces no se nota tanto el pelo, ¿no? Pero también podemos tener estas pústulas, ¿no? Cuando ya la infección ha rebasado los folículos pilosos, ya podemos hablar de los forúnculos, ¿no? Que son lesiones más grandes, ¿no? Con nógros inflamatorios, profundos, dolorosos y fluctuantes, ¿no? Puede ser la complicación de una foliculitis, ¿no? Se va a dar más que todo en áreas de fricción y sudoración como cuello, cara, axilas y nada, ¿no? Normalmente se puede ver también en algún paciente que pueda tener algún grado de inmunosupresión, ¿no? Pacientes diabéticos. Aquí vemos los forúnculos, lesiones más grandes, ¿no? A veces pueden confluir y formar este tipo de lesiones, ¿no? Tipo nódulos, en las cuales han confluido varias pústulas, ¿no? Varios folículos inflamados, el carbunco también suele ser una infección más extensa, ¿no? Ya no hablamos solo de una lesión, sino de varias lesiones inflamatorias profundas con placas eritematosas que pueden presentar múltiples pústulas en su superficie, que también se pueden presentar en áreas de fricción, ¿no? Como nuca, espalda o muslos. Acá ya puede haber, se puede, pueden haber, este, minfadenopatías y puede haber, este, complicaciones bacterianas, ¿no? Podrían, este, haber sepsis, podrían ser punto de partida, ¿no? De cuadros más, más complicados y más complejos, ¿no? ¿No? Tratamiento, compresas, ¿no? Tibias, ¿no? Sobre las áreas afectadas, antibióticos por 7 días, por lo menos. Y revaluar, ¿no? Si este paciente, por ejemplo, al tercer o cuarto día no hay respuesta al tratamiento antibiótico, se le tiene que rotar a un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Normalmente, a diferencia de los abscesos, no solemos manipular este tipo de lesiones, no es lo más recomendable, ¿no? Si fuera un absceso, sí tendríamos que, este, hacer drenaje, ¿no? Pero en este caso, no. A veces, la manipulación de estas lesiones puede profundizar las, la infección, ¿no? Entonces, preferimos la respuesta primero a antibióticos. Ya pasamos a infecciones más profundas, a la infección que va a afectar dermis, tejido celular subcutáneo y músculo, ¿no? Estos, estas enfermedades ya van a estar asociadas a síntomas sistémicos, como fiebre, malestar, dolor, a veces intenso. Puede estar provocado por estreptococco y estafilococco, como vimos en los casos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en el ericipela, que es la infección de la dermis superficial, ¿no? Con compromiso de los vasos linfáticos, ¿no? Por lo cual, se puede ver el aspecto también de piel de naranja, ¿no? También está asociado al estreptococco betembolítico del grupo A. Hay múltiples factores de riesgo, ¿no? Como el linfedema, ¿no? La dilatación de los vasos linfáticos en forma crónica, ¿no? El linfedema, la éstasis venosa, ¿no? La mala circulación venosa también nos puede dar predisposición a infecciones tipo licipela. Los intratrigos, que de repente se pueden ubicar entre los dedos de los pies, también pueden ser puertas de entrada para infecciones, ¿no? La obesidad, ¿no? También va a hacer que la piel en los pliegues tienda a friccionar más y pueda tener mayores puertas de entrada para una sobreinfección, ¿no? También puede afectar extremidades inferiores y también se ha visto en cara, ¿no? Como les dije, puede estar asociado a problemas, a manifestaciones sistémicas, ¿no? La celulitis, que seguro ya han visto ya en la práctica o lo van a ver pronto en sus prácticas. Pacientes que llegan a la emergencia con cuadros de celulitis, ¿no? Que va a comprender ya la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, ¿no? Puede estar asociada con el estetocococo de grupo A, estetilococcus aureus, incluso gran negativos como la echerichia coli, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? La clave es ver el eritema, calor, dolor y sin bordes definidos, ¿no? Los bordes definidos los vamos a ver en el ericipela. Normalmente no hay colección de pus, no hay abscesos, pero sí puede haber ampollas y necrosis, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente cuadro, en la cual vemos pacientes con celulitis, ¿no? Que a veces pueden tener también presencia de ampollas o bulas, incluso grandes. Y muchas veces pueden estar asociadas a ampollas hemorrágicas, ¿no? A áreas purpúdicas, ¿no? Que se pueden presentar en algunos casos en la celulitis, ¿no? El ejemplo de la izquierda es el ejemplo clásico, en la cual ahí están haciendo una maniobra para diferenciar la celulitis de una dermatitis hipostática, ¿no? Por mala circulación, en la cual al elevar el miembro afectado, no hay cambios en el eritema, en la inflamación de la pierna, ¿no? Entonces, un caso típico de celulitis. Y ya pasamos a infecciones más graves, como la faseitis necrotizante, esto sí es una emergencia, ¿no? Es una infección grave. Normalmente son pacientes sin unos comprometidos, ¿no? Pertenecientes de repente a la tercera edad, diabéticos, ¿no? Con complicaciones, pacientes con insuficiencia renal, cirrosis, pueden tener alcoholismo, pueden ser pacientes en tratamiento con inmunosupresores, ¿no? En las cuales ya la clínica va a ser mucho más florida, ¿no? Con fiebre alta, taquicardia, taquina, compromiso del sensorio, ¿no? Dolor intenso, ¿no? Que evoluciona a anestesia, ¿no? También puede presentarse lesiones purpúricas, eritema y edema, necrosis y crépitus, ¿no? Al examen de estos pacientes, ¿no? Normalmente son pacientes que están en muy mal estado general. Ahí vemos cómo esta facilitis necrotizante, al igual que la celulitis anterior que vimos, también puede tener ampollas hemorrágicas, áreas purpúricas, ¿no? Y lo que va a decidir es el cuadro clínico de nuestro paciente, ¿no? Claves diagnósticas, presencia de shock o hipotensión en nuestro paciente, ¿no? Cuadro sistémico o cutáneo fulminante y progresivo. Dolor cutáneo desproporcionado. Alteraciones en la prueba de coagulación o trombocitopenia. Entonces, todo esto nos va a hacer pensar que podemos estar frente a una faseitis necrotizante, ¿no? Y estos pacientes tienen muy mal pronóstico, ¿no? También, este, que tengan alguna puerta de entrada, ¿no? Algunas, este, antecedentes de varicil, heridas traumáticas o quirúrgicas, o pacientes posquemaduras, ¿no? También pueden hacer este tipo de infección como la faseitis necrotizante, ¿no? Bueno, luego de eso vamos a ver algunas infecciones programpositivos asociadas a producción de toxinas, ¿no? Vamos a ver este síndrome estafilocósico de la piel escaldada, que normalmente son pacientes niños, ¿no? Que pueden estar en la edad preescolar, sobre todo, ¿no? Menores de 6 años es la mayor, este, la mayor prevalencia, ¿no? Normalmente tienen el antecedente de una infección, ¿no? De vías aéreas superiores, ¿no? Este, una faringitis, una otitis, un pioderma, una conjuntivitis, puede ser la puerta de entrada para este tipo de infecciones, ¿no? Luego, en la piel van a presentar el tema generalizado, luego la aparición de apoyos superficiales y áreas denudadas, sobre todo en áreas de la cara, sobre todo en áreas periorales, en áreas de pliegues, son las áreas donde más vamos a ver el inicio de estas ampollas. Así es como vamos a ver a nuestro paciente, ¿no? Con bastante malestar, dolor, son pacientes normalmente que vienen muy irritables, ¿no? Siempre con el antecedente de haber sufrido alguna infección de vías aéreas superiores, lo más común, ¿no? Y, este, con estas áreas eritematosas, costras alrededor de las áreas periorificiales y los pliegues, ¿no? Acá vemos cómo está afectado sobre todo el área del cuello, alrededor de la boca, ¿no? La región nasogeniana, el eritema en la espalda y seguro también tiene la zona del pañal. Áreas erosivas, ampollas, podemos ver. Nosotros, cuando vemos estas caritas con bastante malestar y lesiones alrededor de la boca, es lo que tenemos que sospechar primero, ¿no? En niños pequeños, el síndrome estafilocóstico de la piel escaldada. Y cada cierto tiempo los vemos, ¿no? El tratamiento es igual, antibióticos, a veces se les da por bien dovenosa, ¿no? Porque suelen estar tan irritables que no es difícil darles vía oral, ¿no? Y tiene muy buen pronóstico, muy buen pronóstico. La mayoría de los pacientitos salen muy bien, sin complicaciones. Como hablamos de enfermedades bacterianas, entonces vamos a tocar algunas otras. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre las pirodermias? ¿Sobre las infecciones más profundas de tejido celular subcutáneo que hemos visto? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, doctora. Entonces, vamos a continuar. Hay otras enfermedades que también vamos a ver y que seguro lo van a ver en la práctica también. Por estreptococo, ¿no? Que pueden afectar sobre todo los pliegues, ¿no? Como el intertigo estreptocóstico, que puede ser en zona perianal, axil, inframamal, intertigital y pueden estar asociadas a dolor muy intenso, ¿no? Los pacientitos, cuando son pequeñitos, ni siquiera quieren que les toquemos, que les veamos la lesión. Es muy, muy, muy doloroso. Aquí el tratamiento también es normalmente tópico, ¿no? La mupirocina o el ácido sucídico nos puede ayudar para controlar. Hay otras infecciones que también tenemos que estudiar como peruanos, como la tuberculosis siempre nos ha causado este... Disculpen. Entonces, tenemos infecciones por tuberculosis, ¿no? Dentro de todas las infecciones por tuberculosis, la más prevalente de hecho y de lejos es la infección pulmonar, pero la piel siempre se puede ver afectada, ¿no? Hasta en un 5% se pueden ver infecciones en los pacientes tanto con infección endógena, ¿no? Infección del punto de partida pulmonar, que se extiende a esta piel, o por infección exógena, ¿no? Como el chancro tuberculoso, tuberculosis de rucosa cutis, el ucu pulgar, ¿no? No nos olvidemos de las tuberculides, que son... Se consideraban enfermedades reactivas, ¿no? Al micobacterium tuberculoso. Muy bien. Entonces, aquí vemos algunos casos, ¿no? En las cuales vemos una tuberculosis periorificial, ¿no? Acta un lupus vulgar, alguna de las formas de presentación. La forma que más vemos, que es la forma escrofurodérmica, ¿no? Aquí vemos también un chancro tuberculoso, una tuberculosis periorificial, ¿no? Que a veces también puede ser por micobacterium avium, por otras micobacterias, ¿no? Dependiendo del grado de... De... Cómo está el sistema inmune de nuestro paciente. Muy bien, acá otras formas de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis verrucosa cutis, ¿no? Que a veces puede ser, muchas veces confundido con verrugas, ¿no? Normalmente en áreas de manos, de pies, son las zonas más expuestas, ¿no? A la infección por micobacterium tuberculoso. El lupus vulgar, también que en algunos casos podemos ver con estas placas eritematosas, que a veces podrían semejar a una psoriasis, ¿no? Pero normalmente están asociados a atrofia de la piel, ¿no? Entonces, son formas de presentación que nosotros debemos de siempre tener en cuenta, ¿no? Al ser un paciente, un país con gran cantidad y gran frecuencia de, gran incidencia de tuberculosis. Acá vemos una forma de tuberculide, que es la forma que más vemos, que es el eritema indurado de Bazán, que más que todo afecta las piernas, ¿no? Sobre todo de mujeres con estas lesiones nodulares, ¿no? Eritematosas, dolorosas, que suelen ulcerarse, ¿no? Hay que tener en cuenta este tipo de infecciones. El eritrasma, ¿no? Por el colinebacterium minutisum, que se puede presentar en zonas de pliegues, ¿no? Con estas, este, parches eritematosos o máculas extensas, ¿no? Eritematosas, en áreas intertriginosas, ¿no? Muchas veces asociado a prurito, ardor, que se puede confundir con, de repente, una dermatitis del pañal, ¿no? Una candidiasis, se pueden confundir, pero tenemos que siempre tener en cuenta esta, este, esta bacteria que nos puede complicar las lesiones, ¿no? El colinebacterium minutisum. Aquí el tratamiento también es con antibióticos, ¿no? Mupirocina, ácido fucídico, se puede colocar en forma de, en presentación en crema y va muy bien. Aquí una afectación en zona axilar, ¿no? En la zona de axilas, puede presentarse en cualquier pliegue, ¿no? En una paciente obesa también. También hay otras enfermedades que pueden asociarse a, por ejemplo, a infección por micrococos sedentarios, ¿no? En pacientes que, de repente, tienen los pies muy húmedos, ¿no? O no se secan bien los pies después del baño y están todo el día con zapatillas, la piel se humedece, la piel se macera y no funciona bien, ¿no? No funciona bien la barrera epidérmica, por lo cual hay invasión de este tipo de bacterias, ¿no? Los micrococos sedentarios, ¿no? Que son característicos cuando uno los ve con estos microhuelos, ¿no? Asociados a maceración y un olor muy, muy, muy desagradable, ¿no? Los cuales nos dan el diagnóstico de queratolisis crustata, ¿no? El tratamiento es evitar la humedad, el calor en los pies y tratamiento antibiótico, ¿no? Puede ser tratamiento tópico, van muy bien también. Infecciones por hemófilos influenzae, ¿no? También que se pueden dar en niños pequeños, ¿no? Las hemitis periorbitarias principalmente, ¿no? No olvidar de las infecciones por bartonelas, ¿no? La bartonela, la enfermedad por el reñazo de gato, la bartonela gencelae, la fiebre de la orolla, ¿no? Por la bartonela basiliformes, en la cual en su etapa cutánea, ¿no? Nos va a dar estas pápulas y nódulos ansiomatosos. Muy bien, eso era lo que les quería traer hoy día en la clase de enfermedades bacterianas. Si hay alguna pregunta... Alguna pregunta que me quieran hacer, chicos, sobre la clase. ¿Alguna duda que tengan? Muy bien, doctores. Entonces, los dejo. Espero que hayan aprovechado la clase. Y nos vemos en la práctica con mi grupo. Gracias. 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 Gracias.